Los cabos son un empujo, huevos nuevos de daño, y el cristalón en el sur, han subido las patatas, el pan a la guerra, y la fuerza de los caballos, al chacobres al chenzo, marmite, viva el marmite, ya se acaba el cargo, al continuero daremos un regalo, al continuero de nuestra patatas.